Yo compro, ahí usted compra también, Ferretería Maderas Beato, la que más barato vende en la República Dominicana. Me gusta, me gusta, me gusta asistir a esta ferretería, me dan atenciones. Con este frito me dan hasta té de jengibre. Oiga, qué cosa más rica. Ferretería Maderas Beato, de la familia Beato, ejemplo de seriedad y disciplina en la República Dominicana. Maquinarias para trabajar la madera al mejor precio. Ferretería Maderas Beato. Aquí pasan cosas raras. La República Dominicana no puede darse el lujo de que menores de edad abandonen las escuelas por la cantidad de embarazos que las rodea. Hay que orientarlas para que no se adelanten a tener relaciones sexuales y sí una formación educativa y deportiva. Llegó el momento de ponerle casi como el sazón a la comida por un sazón saludable. Está Wendy Méndez con nosotros porque viene Cocina Inteligente para que el deportista y usted coman sanamente. Wendy. Hola Reyes, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias. ¿Y tú? Bien. Y ganamos anoche. Estamos en una onda muy deportiva hoy y muy navideña. Hoy ha sido un día espectacular. Hemos hablado tanto de lo que es cocina saludable con la cocina navideña, más esa alegría que uno tiene cuando uno gana. Y te cuento que mira, me gusta mucho tu corbata, muy navideña. Hablando pues del tema, está muy bonita, muy navideña y muy elegante. Entonces Reyes, ya estamos ahí a unos días. ¿Qué vamos a comer, eh? ¿Qué vamos a comer? Bueno, estamos en esos días. Claro, ya estamos en esos días. Pues vamos a comer, miren, lo que siempre comemos, pero hacerlo de una manera saludable. Y hoy hemos traído algunas fotografías de los mismos platos que estamos acostumbrados, que hemos hecho tradición. Y la tradición la podemos hacer año tras año si uno involucra a los demás miembros de la familia. Obviamente, con informaciones sanas como la que estamos dando aquí en Cocina Inteligente. Y vamos a ver algunas fotos para explicarles a ustedes lo fácil que es alimentarse rico. Mira, Reyes, ahí hay una ensaladita. ¿Sabes que aquí siempre decimos, bueno, a alguien le toca la ensalada verde? Eso es, si a usted le toca la ensalada verde y usted se siente como mal porque de que no le pusieron algo más importante. Porque a veces es así de que... Pero es fácil de hacer. No es fácil, pero tú verás el toquecito que le vamos a dar. Mira, usted dice, ah, me toca la ensaladita verde. Pues está bien, yo la hago. Entonces usted va a buscar la lechuga romana y la italiana, que aunque parecieran el nombre de lo mismo geográficamente, no lo son. Usted va a buscar esas dos lechugas bien frescas, bien hermosas, las lava bien, las deja que se escurran bien, como ya hemos explicado aquí. Y entonces usted se va a comprar, mira, unas uvitas verdes, ¿verdad? Se va a comprar unos cherries. Va a buscarse un prosciutto o jamón serrano. Y entonces usted va a hacer un aderecito con vinagre balsámico. Va a utilizar aproximadamente dos cucharadas de vinagre balsámico. Una mandarina, ¿verdad? Y entonces le va a agregar una pizca de sal y le va a agregar aceite de oliva. Y ahí dentro de esa preparación usted le puede rayar dos o tres cebollines. Y usted va a dejar eso tapadito así. Mientras usted hace alguna cosa, va al salón y ese es el aderezo de su ensaladita, que usted lo puede tener en un potecito de vidrio tapado. Entonces usted va a coger sus lechugas, la va a cortar con un cuchillo de plástico o con sus manos. Le busca una forma bonita. Entonces luego le va a agregar todas las uvitas ya cortaditas en ruedas. Busque uvas que no tengan semillas para que sea, pues, más agradable, ¿no? Entonces usted va a agregarle así todas las uvitas y todo el prosciutto y lo va a decorar con cherry. Usted lo va a tapar bien con un papel film o un papel plástico. Y cuando usted llegue a su cena, entonces ahí usted va a mover la preparación que tiene del aderezo y se lo incorpora, se lo echa por arribita. Entonces usted verá que le dijeron, dice, no, que trae tu una ensalada verde. Como que uno no sabe hacer nada. Entonces usted se va a aparecer y usted dice, mira, yo traje la Angel Salad, que a mí me enseñaron a hacerla en variedad. ¿Cómo se llama esa? Angel Salad. Oh, excuse me. Como una ensalada de angelitos. Entonces usted va a decir, esa me la enseñaron a hacer en variedad, ¿te ves? Lo que hay que ver. Claro. Me imagino que los deportistas con esa ensalada, esos atletas, esta gente que está en el gimnasio, oye, se sienten de maravillas. Sí, sí, y sabes que justamente los atletas y las personas que entrenan mucho consumen el prosciutto y lo consumen a veces también como una merendita y como algo así porque, como sabes, necesitan muchísimo todas esas proteínas para la regeneración muscular y si eso va acompañado, pues de unas lechuguitas que no, de una forma muy natural, pues va perfecto. Bueno, bueno, bueno. Y ustedes lo saben, la ensalada es bien fácil. Pero me llama la atención, Wendy, que tú hablas de cortar con cuchillo plástico, ¿no? De metal, ¿por qué? Claro, porque todas las lechugas, todas las hojas se empiezan a oxidar cuando hacen contacto con el metal. Por eso también es importante que usted cuando vaya a hacer su ensalada no lo haga en un bol de aluminio, nada que ver con metal. Mira, aprendí hoy bastante. Sí, usted puede utilizar el cristal, la cerámica, el acrílico o la misma madera, pero no utilice el metal con las hojas de lechuga. Se marean. Sí, se oxidan, se marean. Ok. Correcto. Nos vamos entonces con el próximo plato, vamos a ver qué tenemos ahí o la próxima fotografía. Mira, esta es una ensalada especial, muy especial para atletas. Todos esos atletas que entrenan muchísimo y comen muchísimo, se merecen este plato de ensalada, Reyes. Explícame qué cosa está esta, aparte de lo verde. Porque mira, esta es una ensalada de vainitas. Te voy a explicar por qué está dedicada a todos esos atletas que entrenan intensamente. Porque ellos deben de comer muy bien. Entonces, esta es una ensalada que satisface mucho, tiene mucha fibra. ¿Por qué? Porque tenemos ahí tres variedades de vainitas. Y también tenemos unos pimientos morrones. En este caso usamos los naranjitas, los cortamos en bruno a bien finitos, bien pequeñitos. Y tenemos también higos. ¿Qué hicimos? Tomamos las vainitas, las tres variedades de vainitas. Usted puede utilizar la que a usted le gusta. Yo tomé tres variedades de vainitas y las llevé al vapor. Una vez que las llevé al vapor, ya luego de tres, cuatro minutos, que están cocinadas, pero están crunchy, se sienten como al dente, ¿no? Bien crujientes, le echa agua fría o agua con hielito y deja que se escurra bien. Entonces, ahí ya cuando todavía están un poquito calientes, le vamos a cortar el higo en pedacitos y le vamos a mover para que empiecen a humectarse. Y ahí sí le podemos agregar un poquito de sal de ajo o un aceite de oliva aromatizado también. Y le puede entonces ya para darle un saborcito diferente, el pimiento morrón y si también desea, le puede picar un poquito de cilantro, bien pequeñito. Y como te dije, satisface mucho porque ya está el tema de que están las vainitas. Las vainitas tienen mucha fibra, tienen carbohidratos, tienen mucha vitamina C también. Exacto, para este tipo de personas. Tienen mucha vitamina C y los higos, ¿no? Que te cuento, los higos tienen también una importante carga calórica, ¿no? O sea que es una ensalada muy buena como para después de entrenar o para usted acompañarla con una porción de carne. Ese higo, el mismo higo que usan en el sur, especialmente en San José Dios Cuau para el dulce cuando está maduro. Exactamente, exactamente. Aquí se aprovecha verde. Un, exactamente, que lo utilizan, no, es maduro que lo utilizan, lo que sucede es que ese es maduro y este que vimos en la ensaladita que yo hago es un higo deshidratado. Ya. Esta es la diferencia. Pero es sumamente rico, es dulce y cuando le encuentran todas esas semillitas como que le estrayan a uno en el paladar, es riquísimo, bien delicioso. Estoy invitado a San José Dios Cuau y voy a de verdad comprar ese dulce de higo. Ay, tráeme. Me encanta. A mí me encanta ese dulce de higo que hacen por allá y también el de cajuil en almíbar. Ay, ay, ay. Es bueno, no sé, pero para mí que la zona del país que mejor hace esos dulces es esa zona. Vamos a seguir entonces con estos platos porque de verdad, de verdad, cualquiera coge hoy mismo para San José Dios Cuau. Entonces, aquí tenemos, ¿qué tenemos aquí? Mira que tenemos ahí, ahí tenemos una pechuguita de pavo. Bueno, tú sabes que no es pechuguita, ya digo pechuguita, pero es una pechuga de pavo. Tú es minutivo, tú es minutivo. ¿Cómo la hacemos? Miren qué fácil. Si usted quiere evitarse o no tiene tiempo porque es muy complejo el uno hornear esas aves grandes o la pierna de cerdo o el cochinillo, pues usted va a tomar una pechuga de pavo, la va a deshuesar o la compra deshuesada. La lava bien. Yo en este caso la mariné justamente con el mismo jugo de chinola, la dejé marinando con jugo de chinola, aceite de oliva, hojas de laurel. Dependiendo de la cantidad, aproximadamente yo calculo que por cada libra de carne yo utilizo dos hojitas de laurel. Trate de no pasarse nunca con las hojas de laurel y cuando usted lo vaya a cocinar, no le deje todas las hojas. Saque alguna para cocinar más la del marinado aparte. Pero bueno, tenemos el marinado como dije con el jugo de chinola, con el aceite de oliva, las hojitas de laurel y con ajo. Si usted quiere aromatizar un poquito más, le puede también agregar un cilantro. Pero el tema es que sobre todo adquiera el sabor de la chinola, Reyes. Entonces usted lo va a dejar eso preferiblemente desde la noche antes. Ya cuando usted lo vaya a cocinar, mira Reyes, es facilito. Yo te aseguro que tú puedes hacer esas pechuguitas. Sí, yo creo que sí, no hay problema. Sí, sí, mira, mira, la verdad que es bien fácil. Vamos a tomar entonces en una sartén, vamos a tomar en una sartén y vamos a ir agregando todas mis pechuguitas. Luego de que ya estén de ambos lados doraditas, yo le voy a echar toda esa agua del marinado, sacando como dije algunas de las hojas de laurel para que no quede con ese sabor muy fuerte. Entonces ya como el pavo es una carne magra, es una carne muy blanca y se va a cocinar rápidamente, vamos a picar una cebolla también, bien pequeñita, le vamos a agregar esa cebolla y sal. Y ya las tenemos listas. ¿Y cómo vamos a hacer la crema de chinola? Bueno, pues con la crema de chinola nosotros vamos a coger algunas chinolas, 5 o 6 chinolas, las vamos a batir con poca agua. Vamos a coger en una ollita, una cucharadita de mantequilla y un huevo batido. Y lo vamos a mezclar, a batir antes de llevarlo al caliente, lo vamos a mezclar con el jugo de la chinola y con miel. Luego que usted le agregue la miel, usted lo probó y para subirle un poco el sabor del dulce y el de la chinola, entonces le va a agregar una pizca de sal. Acuérdese de lo siguiente, inmediatamente derrita la mantequilla, ¿no? Entonces usted va a agregar el jugo de chinola, el huevo y lo va a batir todo junto con la miel y con la pizca de sal. Y simplemente es usted dejar que eso reduzca un poquito y toda esa cremita rica de chinola se la va a echar por arriba de esa pechuguita que vimos. Ay, yo me imagino esos deportistas como están ahí, con la boquita agua como la tengo yo. Y mira, eso es sano, eso es sano, eso es apropiado para todo el mundo y mucho más para las personas que entrenan. Porque a veces piensan que porque tiene la mantequilla o porque tiene el huevo no va a ser saludable, no. Si nosotros aprendemos a utilizar los ingredientes en cantidades apropiadas y llevamos un estilo de vida sano, podemos hacerlo. Ni siquiera tenemos que decir que nos damos el lujo, es simplemente que podemos hacerlo porque esas son calorías buenas que vamos a utilizar luego también. Y esas calorías, ya usted sabe, como deportistas como están, ¿verdad? Hay que hacer el balance con una buena alimentación. Entonces nos vamos con el próximo plato a ver qué tenemos. Aquí esto está como mañonito para todos nosotros, ¿verdad? Lo que vamos al gimnasio, lo que no vamos al gimnasio. Claro, 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 para todo el mundo. Entonces aquí mira que fácil, en este país consumimos arroz, como decimos, consumimos arroz por un tubo, Reyes. Es que ese arrocito es bueno. Sí, el arrocito es bueno, ¿eh? Es bueno, el arroz es bueno. Entonces fíjense, para estas fechas, si usted es de las personas que entrenan, que se preocupan mucho por su salud, no crea que por comerse un arrocito usted va a perder la línea, ¿no? O va a perder la salud. Mira, lo que usted tiene que tener es claro que si usted va a hacer un pavo y a ese pavo le va a agregar algunas almendras, frutos secos, etc., no haga el arroz con los mismos ingredientes. En este caso, nosotros hicimos un caldito con espinaca y con cilantro y con ajo. Luego, ese caldito, en ese caldito cocinamos el arroz. Cuando el arroz normal, como usted cocina el arroz blanco, cuando eso está listo, le trituramos más vegetales, lo movimos y ya, ahí está perfecto. Para acompañar, por ejemplo, esa pechuguita de pavo a la chinora. Ay, Wendy, Dios mío, como tú nos mortificas a nosotros, que somos atletas, somos deportistas. Gracias, Wendy, por estar con nosotros. Número telefónico, por favor. Claro que sí. Los números telefónicos son 829-354-3002. 829-354-3002. Nos encuentras en la web, en www.alasartén.com, en alasartén.com, en el Facebook como el grupo Alasartén o como la página Alasartén. Y en el Twitter, también hay como arroba buenchef. Señores, y llámenos, pónganse bonito y compren regalos. Nosotros no vamos a ocupar de sus cenas, porque en Alasartén somos cocina por pasión. Gracias, Wendy, por estar con nosotros, Cocina Inteligente, para que usted, como televidente y deportista, coma sanamente. De nuestra parte, gracias y vamos a seguir trabajando todos los días. Así que hasta mañana. Sí mismo.